En nuestros estudios ya, don Juan Pastén, a quien vamos a saludar en este 10 de mayo. Felicidades, don Juan. ¿Cómo le va? A placer saludarlo. Gracias. ¿Cómo está usted? Todo bien. ¿Cómo ha estado usted? Bien, bien. ¿Y dónde está la Salteña de la Coca-Cola? Enseguida va a llegar. ¿En todos lados está andando? Sí, pues es como el Día del Padre, puro Salteña. Sí, más o menos. Puro Salteña, ¿no? Claro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo me comprometí con usted ayer a traerle un compacto de el Real Madrid y el Ciri. Que es, bueno, un partido, un partidazo que tiene a los dos mejores equipos del planeta. Entonces vamos a verlo, a revisar imágenes de este partidazo que ayer concitó el Interes Mundial. Hoy juega los italianos, juega el Inter y juega el Milan. Para definir cuál de los otros, cuál será el próximo finalista. Pero esto es de ida y vuelta también, ¿no? Sí, de vuelta. La próxima semana se van a jugar ya en England para ver quién está. Está, igualaron. El partido, un primer tiempo muy bueno del equipo inglés. Esos partidos que a ratos te terminan aburriendo. O sea, ta, 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 viendo la posibilidad que alguien se equivoque o un remate de media distancia. Yo creo que esto es lo que tienen que mirar los técnicos bolivianos para ver. Mira, fíjate cómo juega con línea de cuatro, ¿no? Y tienen un central que cuando sube alguno, el volante central, que es cross, baja y se transforma en el cuarto defensor. Amavisca, por ejemplo, que hablábamos del chico este, del lateral del Bolívar, que te decía yo que sube cuatro veces. Amavisca sube cuatro veces. Pero cómo es importante, ¿no? En la marca. Y además cuando se equivoca, porque se equivocó él, en una pelota y le terminaron haciendo el empate al Madrid. Mirá esta jugada. Mirá cómo sube. Entonces te genera el caos. Y está Vinicius Junior, un zapatazo espléndido allí. Cuando mejor jugaba el equipo inglés, imagínate que tenía 32% de posesión el equipo inglés. Eso es lo que aquí tantas veces he dicho y es que la gente no se entiende. Lo que dice Guardiola, que cuando fue Guardiola al fútbol alemán, el tema de las bases y los descansos. Sale Amavisca, yo no creo que veamos la jugada de nueve desde atrás. Y toca para Modric. Modric esperaba, toca devolución y pasa. Es una pared. Es una pared, pero no. Cuando están cerca, o sea, los laterales van por la banda pegada a la línea. Y los interiores van y la utilización, el vértice del área, esa es la línea imaginaria. Entonces, porque si no, se chocarían todos. Entonces, ahí es una jugada espléndida. Y ahí está el zapatazo. Aquí hay una, y se ha prestado para mucho, la pelota antes del gol sale por línea lateral. Pero claro, el VAR no se puede meter en esto. Ahí se equivoca Amavisca. Amavisca, perdón, se equivoca, Camavinga, Amavisca. Bueno, Amavisca era un volante izquierdo que tenía el Madrid cuando jugaba Zamorano. Mirá, vos me acordes de él. Se equivoca en la salida de Camavinga. Pero antes de esa jugada, la pelota había salido fuera del terreno del juego por línea lateral. Y el árbitro no lo había cobrado. Angelotti había reclamado y no le habían dado a bola. Y bueno, después se armó una polémica impresionante y espectacular. Ah, Benzema, que no pudo. Y después el Madrid, que jugó muy bien el segundo tiempo, va a tener muchas opciones y muchas oportunidades. Hay dos jugadas allí, el cabezazo. La pelota pedía en posición adelantada. Pero como no es gol, y finalmente fue impulsada afuera, no va a la revisión. Y ahí está, otro zapatazo. Y esta vez responde muy bien el brasileño. Joe Laila May, que había ingresado en el segundo tiempo. Un balazo, mirá. O sea, básicamente son jugadas en las cuales te apremian tanto que están, parece, un juego de ajedrez. Sí, sí, lo mismo decía. O un juego de damas, por hacerlo más fácil. Uno te equivocás y te hacen, te coronan rey. Sí, lo mismo decía ayer. Esto parece un partido de ajedrez. Al principio, porque tan estudiado todo, que van viendo por dónde van a entrar. Realmente interesantes, ¿no? Este tipo de partidos. Pese a que mucho toque. Nadie se escapa. Es decir, tiene que ser algún genial, algún tipo fantástico que de un 2x3 se despegue, ¿no? Por eso Vinicius Jr. es un fenómeno, ¿no? Es un jugador que el primer tiempo estaba jugando casi como lateral. ¿Por qué? Porque era tan grande el asedio que tenía el City que terminó jugando casi en una posición. Pero esperando, aguantando a ver el rato para poder marcar. Y como que lo tuvo y marcó y definió. Claro, y tener la capacidad como equipo de sostener toque, 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 hasta lograr esos espacios es importante. Porque usted decía, claro, se comienzan a desesperar, especialmente en nuestro fútbol. Dos toques centro, porque ya no saben qué más hacer. Es lo que estábamos hablando. Sí. A ver que se fijen. Fíjate, los pelotazos entre línea. Ahora, básicamente, lo otro que utilizan mucho es el remate de media distancia a la frontal del área. Cosa que aquí antes servía para ganar partidos y ahora parece que se olvidaron todos de que es pateando. Quieren tocar, quieren... Sí, quieren llegar hasta el área chica para meter el gol, ¿no? Lo vi a Modri ayer. Quien lo conociera a Modri y dice, pero Modri, ¿por qué están atrás? Porque, bueno, tiene, podrá ser el 10, el más habilidoso, pero tiene que salir y marcar desde atrás. Porque hacen dos líneas de cuatro, imagínate. Y ni siquiera Vinicius, que es el mejor jugador del mundo, ya está en esa posición. Porque al otro lado, había que aguantar a los Haaland, ¿no? Y el central, el ingrés, el Morocho, no lo dejó nunca ni tocar la pelota, ¿no? O sea, Haaland es un fenómeno, ¿no? Tengo dos oportunidades, tuvo. Le pegó mal a la pelota. Tremendos jugadorazos que ahora se han visto. Y claro, con estas semifinales y estas Champions, yo creo que quedan un poco enterrados las figuras de Messi y Ronaldo, ¿no? No, pero vos ves la televisión espía en Argentina y hablan, Champions, y aparece la foto de Messi. ¿Quién es Messi? No está Messi. Ya no figura. Es Modri ese, ¿no? Tiene la pinta de esos chicos malos de la mafia, mirá este, ¿no? Sí. No, no, este no. Este soy yo, pará. Este. Pero es un jugador, ya tiene treinta y siete años. Sí, tremendo. Oye, treinta y ocho, y es un crack, ¿no? Haaland. Tiene un año menos. Vinicius. Tiene un año menos del que tiene Messi. Que se dice que va a un equipo árabe. Árabe también, ¿no? Que le habrían ofrecido quinientos millones de euros por año. Es una barbaridad. Que eso es por plata nada más, ¿no? Porque si queremos calidad de juego, tendría que quedarse en uno de estos equipos para lograr otra Champions. Sí, mirá que la tomita esa no me gusta, ¿eh? ¿Eh? Para esto es muy pelado, gracias. Es que hay que ser tipo Julio Iglesias. Haceme esta o haceme la otra, ¿no? Claro. Usted ya no puede decirse las trencitas de Haaland, ¿no? No, no, ya no. Porque me vería ridículo. Sí. Que así nomás me veo ridículo con esta pelada. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Qué más puedo hacer? Claro, hay que cumplir la palabra. Y vamos a ver cómo le van los italianos hoy. Sí, también partidazo se viene hoy. Pero es una pena porque debió haber jugado la final de Champions el Real y el City. Se viene el partido de vuelta. La próxima semana. ¿Cómo cree que le va a ir? Localía va a tener el City. Pero es una localía. Ayuda o no ayuda. Pero es una localía que no existe. Creo que en este tipo, a este nivel de fútbol, y el tema de las localías... No vienen a jugar al alto, pues, hermano. Ni juegan en La Paz, donde le echan la culpa a todos. Claro, a la altura. Que la altura, que el oxígeno, que la vaina, que este, que el otro. Que el frío. No, no, no. Allí se juega... Todas las canchas son iguales. Hay un tema de hinchada, pero... A esos tipos que ganan tanto dinero, ¿qué les va a importar que alguien los insulte de ese encuentro? No pasa absolutamente nada. Hay una leve ventaja, digamos. Por la hinchada. Para el City, pero yo no... ¿Y el nivel de fútbol cómo ha visto? Yo lo he visto mejor al Real, no sé qué dice usted. Fue un muy buen segundo tiempo. El primero sí fue del City. El problema es que el City, con tanto toque, tanta cosa, buscando, buscan, qué sé yo, por medio de la frialdad y la definición, cosas que de repente es muy automatizado. Entonces, bueno, ¿sabes quién se va a desprender? Si se va a desprender Bernardo Silva, si se va a desprender Haaland, o se va a desprender el otro. Hay un zurdo que es un jugador interesante. Pero ayer no rindió porque lo marcaron muy bien. Entonces, de Bern, ese de Bern es un crack en la mitad. El chocazo, ese le pega, pero... El que metió el gol. El que metió el gol. Sí, sí, eso es. Y el arquero del Madrid, que es un arquerozo, ¿no? Tapó un par de tremendos tiros. Yo pensé que el Madrid iba a tener dificultades defensivas, pero los dos centrales andaron muy, muy, muy bien. Y cada cual, mientras haga su tarea, esto no va a pasar. Ningún bellaco se te escapa como se arrancan los de acá. Aquí vos lo ves, Batman es lateral y resulta que quiere jugar de centro atacante. Entonces, las cosas nos rinden. O sea, hay que ser ordenado hasta para armar sensaciones en contra del rival. Educados, ¿no? Ahí va, respetando el orden que se les fija. Claro, como allá ha visto, tin, tin, no se mueven. Y siguen tocando hasta que surge la posibilidad del pase profundo o el remate de distancia y se marca. Así está. Son tácticas. Tácticamente son muy ordenados. Aquí no hace lo que le da la gana cualquiera. Pero bueno. Bueno, entonces, para el próximo, ¿qué dice usted? ¿Manchester o el Real? Uno siempre tiene alguna, qué sé yo, alguna... ¿Inclinación? Inclinación por los españoles, más que por los ingleses, ¿no? Pero yo creo que el técnico del equipo inglés ya merece una Champions con este equipo. Porque los árabes han invertido mucho dinero en este equipo, en el Manchester City. Porque es de los árabes. Y, bueno, necesita ser campeón alguna vez, ¿no? Guardiola hace rato que no es campeón de Champions. Y lo han llevado por lo que hacían el Barcelona, ¿no? Bueno, pero ya hemos visto que ese tema de las figuras... Pero en el gol la pelota había salido por línea lateral. Esa es la discusión que hay ahora. Entonces, ahora hay que ponerle un chip a la pelota no solo por la línea del arco, sino que por las bandas cuando se pierde para que el árbitro se entere. ¿Entiendes? Claro. Bueno, pero le decía, ¿no? Las figuras, el cúmulo de figuras no siempre va a dar un buen resultado, sino el PSG dónde estaría, ¿no? Con nombres alcanza a pasar una guía telefónica. Claro. A ver si no alcanza a pasar un equipo de fútbol. Si no, preguntarle a tu equipito. Sí, por eso. Es una lista de buena fe, pero después qué. Claro, la cosa son los resultados. ¡Oye, mira! Ahí está, Athletic Club Milan. Ese es mi equipazo. Ese me gusta. ¿Y crees? Yo soy poco afecto de, qué sé yo, de... ¿Milan? No, inclinaciones por equipos que están lejos, ¿no? A ver. Claro. ¿Cuándo voy? Pero me agrada. Hace 20 años, cuando fui la primera vez a la cancha del Milan. Y luego me compré una camiseta, carísima. No es como aquí en el estadio Hernando Cile, que la pillan 70 pesos. ¿Y eso? Y después que pierde el equipo, hasta en 50 enganchas una, ¿no? Dos por uno le dan al salir del partido. Sí, y además yo tengo que comprar dos, porque viste que estoy medio ancho. Entonces, con dos quedó perfecto. Pero bueno, vamos a la presentación que hace, cambiamos de tema, vamos a hablar de 10 tronques. A ver. En factura presentó... Volvamos a nuestra realidad. Volvamos a nuestra realidad. Presentó a Claudio Viaggio. Escúchalo. ¿Cómo lo presentan? A ver. Nos llegaron muchas carpetas al club, a mi despacho, a varios dirigentes. Obviamente los antecedentes del Pampa. Es el técnico que nos deja en Libertadores, con el primer puesto, reclamando nosotros aún la posibilidad del campeonato del anterior torneo. Bueno, la duración del contrato estima primeramente esta gestión, pero con una cláusula preferente, para que no se nos escape. No, nosotros creemos firmemente que las relaciones no se construyen en base a obligación. Creemos que la obligación debe ser una corresponsabilidad. Creo que en pocos clubes se firman contratos con técnicos, Pampa, y este es uno de ellos por respeto y además al nivel de profesional que tenemos. Pero yo creo que el tiempo te da la posibilidad de quedarte, de marchar, las circunstancias. Si un día se va el Pampa a un club, a un fútbol mucho más competitivo, seguro también nos sentiremos felices. Somos el primer club que ha exportado un técnico. Somos el primer club que ha exportado un técnico. Somos el primer club que ha exportado un técnico. O no sé si alguien ha exportado hace muchos años, no recuerdo. Pero eso es un motivo de orgullo porque se nota que el trabajo que hacemos es serio y es responsable y los ojos de afuera están puestos acá. Pero hay un sentimiento distinto en lo que hemos encontrado tú y yo y el directorio y el cuerpo técnico del Pampa. Y hoy se vuelve a dar fácilmente gracias a esto. Dios ha dado la posibilidad de que las circunstancias te liberes días antes de la anunciada partida de Rescalvo y bueno, Dios sabe por qué hacen las cosas. ¿Qué te parece? Estos son mentirosos, son chantas. Que estamos exportando técnico, por favor. Ahora dicen que la rescisión ha costado 180 mil dólares, pero que esos 180 mil dólares entren por medio del Banco Central porque estamos hablando de una exportación, ¿no? Tanta falta que nos están haciendo el tema de las divisas. O es que cómo Rescalvo va a pagar los 180 mil dólares de la exportación. O sea, a mí me daría vergüenza decir que estoy exportando un técnico que se va a otro equipo porque le han ofrecido unos mangos más. Y ahora otra cosa. Lo que no dice este caballero es que el Pampa Baggio, que terminó primero, es cierto, y los últimos partidos no le estaban yendo bien el año pasado, se va del club porque le pidió un aumento al Factura. Y el Factura no le quiso dar un aumento. Entonces, por Yesca, el Pampa se va. Claro. El Pampa creo que ganaba 11 mil o 12 mil el año pasado. Pidió 18. Entonces le dijo que no. No le aumentó el sueldo al Pampa. Que dice que los cariños, los amores, huevo, hermano. Está caro el huevo, pero esto es huevo. Esto es mentira, es falso. Entonces lo trajeron a Rescalvo en 14, incluido al perrito que venía por los 14 porque Rescalvo estaba sin trabajo, lo habían votado del MLEC, le habían pagado 600 mil dólares por indemnizarlo. Entonces el tipo tenía plata un poco más y venía a dirigir gratis. Y siguiendo lo mismo de Rescalvo que se fue de Independiente, se fue a MLEC y después de MLEC lo votaron por malo. Entonces aquí lo trajimos, le dimos notoriedad y el tipo se terminó yendo a México. Pero no es exportar. Claro, él se va por el currículum que tiene. Además ha estado en equipos buenos dirigiendo. No, no, no. Le ha ido mal al tipo. Aquí es la única parte que le ha ido medianamente. En el MLEC lo votaron por malo. Y en Independiente del Valle se va, pero tampoco había ganado nada. Y se va e Independiente del Valle sale campeón de la Sudamericana, de la Libertadora, imagínate. Ojalá que se fue este fulero y espero que le vaya mejor. Esperemos, ¿no? Porque de exportación no hay nada. Creo que es más un abandono al equipo por malos. Lo está dejando por Yesca, por muertos. Lo está dejando. A ti no más es fácil. Bueno. Bueno, ¿qué dijo Valle? Escúchalo. Escúchalo. Estoy, te vuelvo a repetir, estoy contento. Lo de Always fue un paso muy fugaz, rápido, pero... Fue un paso muy fugaz, rápido, pero para mí bueno. No creo que haya sido malo. De seis partidos se perdió uno solo. Un equipo en formación. Y bueno, nada. Hoy agradezco también a la gente de Hugo que me dio la posibilidad de volver a Bolivia y estar más cerca del Tigre. A la gente de Hugo que me dio la posibilidad de volver a Bolivia y estar más cerca del Tigre. A la gente de Hugo que me dio la posibilidad de volver a Bolivia y estar más cerca del Tigre. y bueno, hoy estoy en el Tigre, tengo que pensar en Tigre, así que estoy sumamente contento de estar acá, así que no tengo ningún inconveniente con tomar el timón lo antes posible para poder dirigir ya mañana. Estoy más que feliz de estar nuevamente en la institución, comprometido con la causa, comprometido con la causa, comprometido con la causa, así que con toda la responsabilidad me siento muy capaz de poder poner nuevamente al Tigre donde se merece. ¿Qué te parece? Comprometido con la causa. Y ahora lo otro, o sea, habla como esos enamoramientos, o sea, como que Tuñata te dejó y no te quiso y te viniste a otro lado para estar cerca de Tuñata, eso es lo que está diciendo. Gracias al Tigre, perdón, gracias a Olway que lo trajo para él seguir estando cerca de Diestrón. ¿Cómo puedes decir? Se me cae a esta estupidez, ¿no? O sea, que le agradezco a Olway, o sea, vino a Olway pensando en Diestrón, que nunca trabajó bien en Olway porque estaba pensando en la posibilidad de volver a Diestrón. Estaba chequeándole al Tigre cuando estaba saliendo con el Olway. Es un adúltero este. Y la otra, estamos comprometidos. ¿Qué comprometidos? Si él hubiera estado comprometido con el proyecto, el año pasado, cuando en Diestrón no le quisieron ofrecer el aumento que él quiso, hubiera aceptado por menos dinero y se hubiera quedado. Si tanto le fascinaba el proyecto, ¿no? Claro. Cuidado que esté mirando a Bolívar, por si acaso, ¿no? Para que nosotros tengamos que estarle agradeciendo al Tigre. Claro, gracias a Diestrón que yo estuve cerca de Bolívar, ¿no? O sea, y que es lo que siempre quise, ¿no? Lo único que falta, que salgan a decir, ¿no? Se da cuenta que la gente habla tonterías a veces y ni siquiera sabe. A ver si me la pueden poner en la imagen y me abren en el plano donde está el bus. Si fueran tan amables. No, no, primero vamos a ir con esta. El factura aprovechó el momento para mostrar el escudo de relieve. Te lo voy a mostrar. A ver, ¿qué es el escudo de relieve? Mirá vos. Ahí, pará, ahí. Pauta. Ahí está. Ese es el bus que tiene Diestrón. ¿Ya? Ya. Que dicen que lo consiguieron con canje. Por eso que le hacen publicidad. Las próximas conferencias de prensa lo van a hacer, que si yo, en el patio de comida del club, pero con el micro atrás. ¿Por qué? Porque tienen que adaptarle publicidad. Este micro no sirve para la Ciudad de La Paz. ¿Por qué? Usted sabe que los vehículos tienen que tener o caja, perdón, corona montaña o corona costa. Este tiene corona costa. Claro. El día que vayan a jugar al alto. Esto está bien para Chile, al nivel del mar. Por la corona de costa. Santa Cruz. Santa Cruz. Que sé yo. Aquí caminan, sí. Anda. Pero a ver, que le metenle la Loaiza. La Loaiza. Sí. Ahí se murió. Los de derecho van a tener que salir a empujar. Tienen que salir a empujar. Y si no, van a tener que acomodarlo. Yo te digo que los vehículos no caminan acá. La marca puede ser fantástica, puede ser buena, pero no es un vehículo acorde a la Ciudad de La Paz. Es un tema de corona montaña. Entonces, es parte también del proyecto de generar un poco de ejercicio para los jugadores. Imagínate, la Loaiza van a tener que bajarse los jugadores y empujar el bus hasta la esquina. Usted se está yendo para el otro lado, me está estergiversando lo que le estoy diciendo yo. Acá hay un tema. Acá han recibido un vehículo que no sirve. Ya. Cualquier rato le van a tener que meter en alguna calle empinada y ahí se quedaron. A ver el día que vayan al alto, si es que no suben por los sitios donde cueste menos subir, terminan perdiendo por Wallcover. O llegan en taxi o en triunfio, van a llegar. A eso es lo que hago yo referencia. Que el vehículo no es apto para la Ciudad de La Paz. Pero de todo lo menos, no les costó, creo. No, no, pero sí. Así que porque es gratis. Sin intercambio, claro. Pero, bueno. No sé si costó o no. Porque aquí lo que menos hay es transparencia con el manejo de la cosa. Porque es plata que no es de ellos. Yo tampoco creo que la empresa dé un bus entero gratis solo por publicidad. Sí, yo lo creo. Bueno. Atención que le vamos a mostrar este, el escudo con relieve. A ver, vamos, conozco. Nuestro escudo en relieve con nuestro tigre y el símbolo de nuestra institución. Gracias. A ver, vamos a ver el, queremos verlo, el tigre, ¿no? Ayer le hemos roto, qué sé yo, el alma. Mira, para empezar, a ver. Yo tengo dos amigos que vienen en el alto, me llamaron por teléfono anoche. Tienen dos cholets ellos. Mirá, me dice, el tigre que tengo yo aquí en mi casa es más bonito que ese. No es 3D. Es muy ordinario eso, ¿no te parece? Mirá, el de la azucarita, ese es más bonito, ¿no? Sí. Es más, mirá, ese tigre más viejo que yo, no tiene ni diente, hermano. Tiene los dos colmillos. Y después no tiene más. O sea, el rato que tenga que cuyicar el tigre, ¿sabés qué? ¿Dónde va a mascar? No, no tiene que para mascar. Hay que hacerle una plaquita. No tiene, hay que hacerle una placa a este, ¿no? Sí. Ahora, te juro, en alacitas hay tigres más simpáticos. Dicen que a este lo habrían comprado en alacitas en el último día. Ah, en el rato. Ah, sí. Pero ellos dicen que es en 3D, una dimensión, olvidate, cualquier cosa. Pero yo creo que esto es una... A ver, no le puede faltar el respeto. ¿Cuánto habrá costado? No sé. Por eso te digo, no hay transparencia. En cuanto, a ver, mirá el otro tigre al lado, mirá cómo está llorando. Y el morocho de la película dice, no lo puedo entender. Ese es el tigre. En el cholé de mi cuate ahí, que tiene ahí arriba, hay uno más bonito. Y eso que te lo hizo de yeso otro, un compadre, que tiene una empresa de estas, ¿no? Se lo regaló. Imagínate. No tiene ni muela el pobre tigre este, ¿no? Y todavía hacen todo el acto para entregar la... Mirá vos, le pusieron un mantel más grande que Carpa de Circo, para darle realce a esto. ¿Para qué? No, la verdad es que no. Pero así están las cosas en el poderoso Tío Estrongue. El técnico que dice que le agradece a Olwey para que permitió que esté... Con el tigre. Con el tigre. Y el otro que dice que están exportando técnicos. ¿Te puedes dar cuenta? Claro, y terminan con el cherry, el escudo en 3D. Y de paso te la cuento yo la película del bus. Y listo. Como que no aciertan mucho. La película completa. Y otra vez hubo un problema cuando se agarró a Puñete el presidente con... Bueno, ahora presidente, en ese tiempo no, con un ex directivo del cuadro de Díaz Trongues, con Telles, cuando pelearon en la calle, en la vía pública. Porque este creo que le pateó el auto, lo demás. Tenía un cacharro. Lo único que cambió en Díaz Trongues es que ahora el presidente... Ni siquiera le ha sacado los plásticos a la vagoneta que está estrenando. Por ahí es intercambio también. No sé. Solo le comento a modo de chisme. Porque dice que la plata y la panza no se pueden esconder. Claro. Ahí, de situación complicada, entonces, por la que está atravesando el tigre. Imagínese el semejante acto que se ha hecho para estas cositas. Presentar al que agradece al Always. Hay que mostrarle, que le agradece al Always, la posibilidad que gracias al Always, él está aquí de cerca siguiendo la ley de Stronger. ¿Eh? Bueno. Ahí está la infidelidad. Hay que comprarle muelas que llevaron al dentista. El tigre este, tigre viejo, se le cayó en todas las muelas. Sí. Pero pudieron haber hecho otro, ¿no? Uno más bonito. Uno que se hace. O por último, no pongas, ¿no? Ahora, no hagas una presentación así, con descubrimiento del escudo, con tanto yo para mostrar algo así. O sea, hazlo y déjalo ahí, listo. No es una gran obra que han hecho. No es un mejoramiento, una nueva gradería para el estadio. Ah, son 20 pesos. Un baño como la gente, vos sabés qué. Uno a la edad que tengo yo, yo voy al baño un par de veces. Es más importante que es su 3D. Claro. Miramos cómo se ríe el tigre allí. Mostrame esa imagen que estoy poniendo. No, ese está llorando. Ahí está riéndose. ¿Cómo se ríe? Opa. Claro, y si se da cuenta, no es tan parecida la piromanía del tigre al tigre. ¿No sabe qué me hace parecer a una película que ha visto? ¿Ha visto usted Kung Fu Panda? Kung Fu Panda, no. No. ¿A dónde la pasan esa? ¿Dónde venden? Sí, donde venden 3D, 3D y por un claro, en las alacitas. Donde venden api. En api con pasteles, ahí seguro que lo tiene que haber visto usted, ¿no? Ahí. A ver, si lo ponen al de Kung Fu Panda, el tigre, va a ver que es muy parecido al... Parece que utilizaron la viñeta del Kung Fu Panda para este tigrecito. O la otra, esa de los... No, ese está más bonito, el de los que comen los chicos los desayunos. Ah, sí, el de Zucaritas. El Zucaritas, el tigre, ese. Ahí está. Kung Fu Panda. Pero yo te digo, este tigre tiene más cara de fiero que el otro. ¿Qué es tigresa? Claro, ayer salieron aquí la gente. Usted sabe que en redes la gente reacciona al minuto. Pero claro, que los bolivaristas ni siquiera tienen mascotas que el león. No estoy hablando yo del león, ni estoy hablando del bolívar, ni estoy hablando de nada. Estoy hablando que a mí me parece una estupidez esto que han hecho. Que pudieran haber hecho una cosa mucho mejor. Sí, o directamente hacerla así. Y quiero saber cuánto costó. Claro, eso le digo. ¿Cuánto costó? Claro. Pero ahí van a salir con una cifra de esas. Con pajaritos preñados. Claro, astronómicas. Bueno. Para su tigre de tres. Hay muchas cosas que se pudieron haber hecho, ¿no? Claro. ¿Dónde está el hinchas? ¿Dónde está el hinchas? ¿Eh? Pues ya me voy. No sé, debe estar avergonzado. No, debe estar avergonzado. Seguro que no va a aparecer Romero por aquí. Porque le da vergüenza. ¿No? No, yo defiendo a mi equipo. ¿Eh? Yo defiendo a mi equipo. Esta vez yo me pongo de lado suyo porque lo carguemos a este. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué has dicho? ¿Has visto esa escultura? Maestro, ¿cómo está? Ahora sí vamos a... ¿A qué? ...tener opiniones diferentes. Yo creo que a caballo regalado no se le mira a los dientes. A mí me no. Yo creo que le hago el sequeado. A ver, discúlpeme. ¿Cómo usted puede decir que a caballo regalado no se le mira a los dientes? ¿Pagó? ¿Pagó el tigre? Claro. ¿Ya ha visto una fortuna por eso? Por el tema del yeso. Ya ha dicho. Se ha hecho estafar entonces, pobre. Ahí la inocencia. ¿Te parece a vos que esa es la imagen del tigre? No, no, no debería ser, pero... ¿Pero qué? Pero ahí está, ¿no? Ya está hecho. ¿Qué más? No, no, no tiene... ¿Aprenderemos a quererlo? No, no, no. ¿Qué tigre... ¿Qué quería usted, don Juan? A ver, ponga la imagen de esa vez. A ver, ponga la imagen de esa vez. ¿Qué tigre aguerrido? Un tigre riendo. Ese tigre está más viejo, no tiene ni muelas. Mirá vos. Aprenderemos a quererlo, pues, si nos gusta. Mirá allá hay un cholet que tiene mi amigo ahí en el alto. Es más bonito uno que tiene en el patio, al lado, ¿sabés qué? ¿Sabés dónde lo tiene el tigre? Al lado de la churraquera lo tiene. Ya, que el artista no haya sido lo más probo para realizar esta obra, ya tendremos los entre gustos y sabores que han escrito los autores. Pero como todo papá, a veces tienes una variedad... ¿Pero cuál papá? La mamá te dice, hijito, mamá, soy lindo, y pucha, eres feo. La mamá te va a decir, sos lindo, hijito, aunque no lo sea. O sea, vos sos la madre de Strong ahora. No, pero aquí está. Vamos a aprender a creerlo, el escudo, y ya está. La idea, el simbolismo, lo que expresa en torno a esto es lo que es importante. Más allá de que se está bonito y feo... ¿Está feo? ¿Está feo? No, para mí no está feo. Para mí... Pero acaba de decirte, la mamá, por más que diga feo, está bien la mamá. Para ustedes, la lógica es esa, pero tienen que ir viendo un poquito más lo que va a expresar aquello, que tú vayas caminando y veas ahí tu escudo con él. Mira, el tigre de su carita es más bonito que este. Sí, pero es enfocado a niños. El nuestro es más aguerrido. A ver, poneme la foto. ¿Cuál es el otro del panda? ¿El tigre panda ese? El Kung Fu Panda. El Kung Fu Panda. Ese tiene cara más de fiero. Ya, es que usted quería que sea más aguerrido, entonces. Que tenga expresiones más así de garra, así de rabia. ¿Es tigre o qué? No, no es lo que yo quiera. Así, no, ese parece pandillero, mira. Ese me lo pillo en la calle, me asusta y me voy, digamos. Esa es la idea, ¿no? La idea es que por lo menos se infunda algo de temor, desespero. De temor. Pero, la verdad, el escudo es el escudo. Y es más, la última, te la muestro. Mostrame el bus. Ese tierno, ese tierno. Ahí estarías feliz vos, lo aprenderías a querer, ¿no? Claro, ahí lo son. Las mascotas, mira vos eso. ¿Por qué no pusieron esa mascota mejor? No, qué malos que son. Yo creo que al equipo hay que bancarlo. Y se viene ahí el... Dice que este está dando vueltas por el complejo, Nacho. Sí, está dando vueltas. Y mira arriba y dice, bueno, ¿te pareces? Yo tengo un muela, le dice. Después lo voy a ver a don Juan sacándose una selfie ahí con el fondo del escudo. Yo cuando voy a Chumar es cuando juega el equipo de una vez para transmitir. Le voy a decir a los socios ahí que cuando se saquen la foto... Mira este como te saca la lengua y se ríe. Y hasta ese. Y eso que te está fumando mucho los dientes lo tiene medio amarillo, ¿viste? Bueno, tal vez ya he dicho, tal vez la obra no es de las mejores, pero ya está. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ya está. Vuelve a decir lo mismo. Llegamos a lo mismo. Está feo, pero ni modo, hay que aceptarlo. Es más, te voy a mostrar el micro, mostrarle el micro. Porque usted estaba orgulloso del microbus que tenía su equipo, ¿no? Claro. Ahí está. Feliz. ¿Qué va? Vos sabés que ese es Corona Costa. No sirve para andar aquí. ¿Por qué? Explíquenle, por favor, usted que... ¿Por qué no sirve para andar aquí? ¿Es ingeniero mecánico? Porque la Corona de Costa no sirve para las cuestas, para las pendientes. Y en La Paz no funciona. Esta es montaña. ¿Quién necesitamos con la montaña? Se va a andar en cualquier subidita de estas. La landeta no la hace. Tiene que salir todo lo de la facultad, ¿no? De derecha. No puede subir. Así que el próximo partido del Alto le cerramos la vuelta por aquí porque por la autopista va, agarra viaje, agarra... Con impulso. Con impulso y llega. Entonces le cerramos la autopista por donde va. Ahí se muere y le ganamos como al cover. Viva el Olway. ¿Ah? ¿Quién ha hecho estas tisis? Ese, pues. ¿Qué va a hacer? Ese, pues. Ese, pues. ¿Tu presidente? Claro. Bueno, ahí tendría que haberse hecho asesorar. Ahí ya podemos confiar. No, no. Porque no hay que ser el mecánico yo, pues, para asesorar, ¿no? Claro, eso más quieren, ¿no? ¿Eh? No, pero para comprar algo yo me hago asesorar, pues. No es necesario ser un tremendo mecánico para darte cuenta que el corona de montaña, no funciona aquí en La Paz. El corona de costa no te funciona en La Paz. Claro. Ahí está. Bueno, ahí sí compartimos. Ahí sí, ya. Ahí sí. Pero en el escudo del tigre tengo ahí mis... Yo esta tarde voy a ir pasando selfie y se la traigo mañana. Pero si a usted no lo dejan entrar, si usted no es socio. No, igual puede. Claro. No, puede entrar usted. ¿Por qué no? Porque no es socio. Una pinta de palomilla. Pero soy hincha. La verdad no soy socio, pero soy hincha. No, no sirve ser hincha. En el club... En la puerta le cuento amarrada de una puerta a otra. No pasa la liga. Es fuerte vidrio, hermano. ¿Qué fuerte vidrio? ¿Cuál es fuerte vidrio? Al ingreso. ¿Qué fuerte vidrio? Es un espalio. No, nunca sí. Mojido a churrasco. ¿Vos no fuiste nunca? Afuera hay una... En la entrada principal es una puerta de vidrio, un blindex. Es una puerta para los autos. Ahí hay una liga. Blindex. Ah, no, por eso tranquilo. Así que usted fue de churrasco. Fueron de churrasco al tío. Mojido ahí, sí, él estaba ahí en el churrasco. Claro, sí. Mojido. El chino, nuestro ingeniero. El ingeniero japonés. Ya. Estaba en la casa de su trapita. Tiene cada foto con cada tipo que en Venezuela está preso. La primera foto que se hizo aquí fue con el jefe de la barra, que lo busca Interpol. De boca. Voy a tomar un poquito de agua. De verdad. De verdad. Y después se sacó una foto con el presidente del club. Así que cuidado. ¡Qué personaje! ¡Qué personaje! Estaba aticinando algo. Seguro se está bajando. ¿Ah? La gestión, la gestión. Mejor que cerremos este espacio. Sí, va a estar dando una vuelta. Gracias, don Juan. Nos vemos. Ha sido un placer. Esta vez sí, yo... Está bien, de este lado. Muy bien. Me parece bien. ¿Quién gana? ¿El Milan o el Inter? El Milan. Perfecto. ¿Usted quién gana? Milan. Ah, perfecto. Estamos todos de acuerdo. Todos de acuerdo. Ay, de la mano entonces nos vamos. Al cojo. Compañeros, estamos aquí porque no podemos estar allá. Estamos junto a ustedes con el corazón en la mano para decirles. Vamos a fundar un nuevo club acá en Bolivia. Yo estoy haciendo política ya, hermano. ¿No se hace ser presidente del club? ¿Para quién? Para el que sea. ¿Palmaflor? Ah, le coquetea a Palmaflor. Usted es inteligente, ¿no? Palmaflor le coquetea. Palmaflor le coquetea. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.